Vamos hoy a acabar de revisar un poco los eventos, de todas formas si tenéis cualquier pregunta, duda, comentario, crisis sobre lo que estamos viendo estos últimos días en ventanas, si queréis aprovechar esta clase para revisar, ¿vale? O sea, nos dedicamos a lo que queráis, pensar que todo esto de las ventanas, aparte de ser parte de la asignatura y entrar en el examen y demás, es un poco en lo que tenéis que centrar vuestra próxima fase, vuestra última fase, digamos, de continua del proyecto, ¿vale? Tenéis que pensar en, vale, y en mi proyecto ahora, ¿qué ventanas hago? ¿Cómo las configuro? ¿Qué componentes pongo? Algunos de los proyectos que tenéis requerirían hacer siete u ocho ventanas, que probablemente no dé tiempo a hacer, ¿vale? Hay también ser realistas con el tiempo que queda y decir, bueno, pues voy a coger la parte más esencial del proyecto y voy a dedicarme solo a esto, porque sobre todo los que habéis cogido proyectos de gestión, pues claro, una gestión, imagínate, de ventas, pues habría que hacer ventana para modificar los clientes, ventana para modificar, me refiero a añadir, borrar, modificar clientes, ventana para añadir, modificar, borrar productos, ventana luego propia de venta, entonces a lo mejor tenéis que decir, bueno, pues hago solo las ventanas de venta y las de añadir, modificar productos y clientes, pues a lo mejor ya quedan fuera del proyecto, ¿vale? O sea, no tenéis que abordar en el proyecto todo lo que podría realizarse en un proyecto real, simplemente dedicaros a la parte más nuclear que tiene que ver con vuestra propuesta. Total, que os decía que una idea importante ahora es que os centréis en, ¿vale? ¿Cómo aplico esto en mi proyecto? ¿Vale? Y cómo aplico esto básicamente son estas dos partes que estamos viendo. Por una parte, qué ventanas quiero diseñar y cómo las diseño, o sea, qué componentes meto, cómo mezclo los paneles, cómo hago los layouts, cómo incorporo los distintos elementos para que se visualicen bien y además para que la ventana se pueda modificar de tamaño y los componentes que se sigan visualizando. Y por otra, lo que empezamos a ver la semana pasada, cómo añado eventos para que la ventana responda a estas cosas que están ocurriendo, ¿vale? Entonces voy a hacer la revisión que empezamos ya, hemos visto el ActionListener, que es probablemente el que más programaréis porque todos los botones tienen ActionListener, ¿no? O sea, el evento de acción, entonces todos los componentes que naturalmente actúan programan un ActionListener. Y empezamos a ver otros que también es probable que necesitéis. MouseListener, tanto más probable, cuanta más interacción dinámica queréis hacer, ¿vale? Si queréis hacer las típicas cosas de animación, de que cuando muevo el ratón se desplaza un panel y luego vuelve a desplazarse, un poco como hay ahora en la última fase de los interfaces usuario, ¿no? Que parece que los interfaces son más líquidos y responden más a las acciones. Si quisierais hacer algo de eso, probablemente tendríais que programar mucho el MouseListener. Mi sugerencia particular es que no os liéis demasiado con animaciones, que primero hagáis la funcionalidad básica, ¿vale? Entonces, para una funcionalidad básica de un formulario, el MouseListener muchas veces no lo necesitas programar, porque el formulario es como, venga, pues edito los cuadros de texto, doy a los botones, selecciono las combos y poco más. Pero, pues quiero comentar un poco el abanico esencial de eventos. Entonces, aunque el Mouse muchas veces, en juegos, sí, claro. En juegos, en programas más interactivos. En programas de gestión, pues menos probablemente, pero sí es importante que lo conozcáis y que tengáis un poco la esencia de cómo se programa. El otro día, os acordáis, voy a refrescaros, hicimos un MouseListener y un MouseMotionListener y poníamos como ejemplo esta foto, ¿no? Y veíamos como en la foto podíamos controlar todos los eventos, tanto de movimiento del ratón como de drag. A nivel muy fino, ¿veis que os acordáis que si hacías un movimiento, si iban produciendo eventos sobre las coordenadas en las que hacías el movimiento? Y también a nivel más de click, ¿no? Que es uno de los eventos más típicos, el click. Y que tiene que ver también con cómo pulsas, cómo sueltas. Y cuando pulsas y sueltas en el mismo sitio, se hace el click. Vale, entonces ese es el MouseListener. Tiempo correo, refrescando donde estábamos y seguimos desde ahí. Desde los MouseListener, luego la siguiente cosa con la que solemos tener que trabajar es con el teclado. Y nos quedamos en el KeyListener. ¿El KeyListener entonces se puede programar en cualquier evento? ¿En cualquier componente? Sí. Otra cosa es, ¿tiene sentido en cualquier componente? ¿En el Label podríamos programar un KeyListener? Curiosamente sí. Ahora, un Label, o sea, esta foto que tengo ahí, ¿es normal que si tú estás en un Label y des a una tecla pase algo? No es normal. Entonces, es poco habitual que se programe en KeyListener sobre algunos componentes. Sin embargo, sí es habitual que se programe sobre, como hacíamos el otro día, ¿no? Sobre los cuadros de texto, estos dos. O sobre esta caja de texto. Porque ahí naturalmente vamos a utilizar el teclado. Pero igual que digo que lo natural es programar KeyListener sobre componentes de texto, los podéis programar sobre cualquier cosa. De hecho, si estuvierais haciendo un juego con Swing, como ya os he comentado, Swing no es que sea una gran librería de interfaces usuario para juegos, pero se pueden hacer juegos con Swing. Claro, si quieres hacer un juego, pues a lo mejor solo tienes un panel, y en el panel estás dibujando. Y entonces tienes que programar un KeyListener de ese panel. ¿Veis que no es natural? Porque un panel no visualiza teclas, o sea, no visualiza caracteres. Sin embargo, sí que podemos responder a eventos de caracteres. ¿Vale? Entonces depende de cómo lo quieras usar. Si lo quisiéramos utilizar para un juego, pues probablemente podríamos hacer un KeyListener sobre un panel. Si lo queremos para un formulario, normalmente los KeyListener, si procede, los trabajaremos solo sobre cuadros de texto. Entonces acabamos el último día viendo cómo podemos hacer incluso combinaciones de teclas, ¿no? He imaginado que quiero hacer que cuando estemos en el cuadro de texto de la película, si pulsamos Control-Suprimir, se vacía el cuadro de texto. Obviamente puedes borrar con el Backspace, ¿vale? Entonces creo que acabábamos un poco con esta idea el otro día, ¿no? ¿Qué programa para hacer Control-Suprimir? Aquí con los eventos siempre acordaos una idea clave. El evento no tiene memoria en sí mismo, ¿vale? El evento se lanza, cuando se produce una cosa se lanza y se olvida, se lanza y se olvida. Entonces Control-Suprimir, mi tendencia natural sería decir, bueno, bueno, programo un evento de tecla. Cuando me llega Control, me pongo ahí a hacer algo para esperar el suprimir, por ejemplo, ¿no? Algo como, por ejemplo, esto que tenía el otro día planteado. Pongo en el KeyPress. KeyPress se va a lanzar cada vez que pulsa una tecla. Por ejemplo, cuando esté en ese cuadro. Voy a bajarlo por aquí para ver las dos cosas. Le pongo en ese cuadro, entonces cuando hago Control se lanza este evento. Esta es una cosa muy natural que cuando empezamos a programar eventos haremos, si os lo he dejado ahí para que os acordéis, esto no hay que hacerlo, y lo pongáis en doble rojo y mayúsculas, ¿por qué no hay que hacerlo? Porque si ahí me pongo a esperar, voy a descomentar ese código para acordarnos de la idea. Imaginaos, vale, tengo un Control. Ahora cuando tengo un Control voy a esperar al suprimir. Entonces me hago un bucle de espera. Claro, cuando programamos sin orientación a eventos, yo habitualmente hacía estas cosas. Este bucle de espera lo voy a descomentar. Es como, vale, me llega un Control, por ejemplo, voy a hacer un If. Si lo que me llega es un Control, GetCode es igual, igual a evento de qué tecla. Acordaos que todas las teclas tienen códigos que están en constantes, ¿vale? V, K, y aquí tenéis todas las constantes. Una es Control. Ahí está. Si lo que me llega es un Control, pues por ejemplo voy a esperar a que me llegue un suprimir. O a que me llegue otra cosa y cuando sea un suprimir algo no sé qué, llego no sé cuál, ¿vale? Entonces aquí podríais hacer un bucle. Y va a pasarse a un bucle ahí. Imaginaos que pongo false. Y ahí me pongo en ese bucle. No lo voy a desarrollar. Simplemente voy a plantear la idea. Hago un bucle y ahí digo, bueno, pues cuando llegue otra tecla y esta otra tecla sea un suprimir, entonces hago no sé qué. Y si no es un suprimir, entonces hago otra cosa o cierro el bucle. Esto lo hemos hecho muchas veces en nuestros mails, ¿vale? Cuando nosotros teníamos que controlar los eventos, nuestro hilo era el único que funcionaba y el hilo tenía que estar todo el rato como diciendo, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora viene otra tecla? ¿Y ahora ha venido esta tecla? ¿Y ahora viene otra segunda? Se ha pulsado el ratón. ¿Ahora se ha soltado? Y todo el rato hacíamos como un control fijo desde nuestro mail, desde nuestro hilo y hacíamos cosas como esta. ¿Qué va a pasar si ahora hacemos cosas como esta? ¿Se va a quedar el while ejecutando esperando algo? Sí. Mientras se queda el while ejecutándose esperando algo, ¿qué creéis que va a pasar en la ventana? Probamos. Hacemos la hipótesis y luego probemos, ¿vale? Es una manera de aprender en programación. No entiendo o no sé muy bien qué pasaría si hago esto. Pues hazlo, lanza hipótesis y prueba. Bueno, a veces acertaremos, a veces no, pero en cualquier caso es un aprendizaje, ¿vale? Aprendemos mucho probando las cosas que no sabemos qué va a pasar. Imaginaos que aquí, pues por ejemplo, espera que otra, hay otro segundo que hipote. Y aquí pongo la tecla de suprimir, ¿vale? La tecla de delete. Hago lo que sea. Lo voy a programarlo. Y el release a false. A true, perdón. Esto es algo así como me meto en un bucle hasta que veo qué tecla viene después del control, ¿no? Voy a ver qué pasa. Tengo mi ventana. Selecciono una peli. Me pongo aquí. Puelso una tecla. Voy a pulsar control. Y da igual lo que haga. Puedo pulsar más teclas, no pulsar, soltar. Fijaos lo que le pasa a mi ventana. Y eso se ha quedado un poco como frita, ¿no? De hecho, esa barra vertical que normalmente parpadea, deja de parpadear. Pero esto es muy sutil. A lo mejor ni te fijas. Pero fijaos en esto que sí que es más grosero. Veis que se ha hecho la ventana y ha salido un horrible cuadro negro. ¿No piensáis qué está pasando? Está dentro de ese guay. ¿Quién está dentro de ese guay? ¿Quién está ejecutando ese guay? Gastando CPU a saco. Intentando ver si hay una segunda tecla. ¿Quién está ejecutando eso? ¿Mi main? ¿Os acordáis que ya no funcionamos así? Genera un código de evento y Swing lanza ese código de evento cuando procede. ¿Quién está lanzando ese código de evento? Swing. ¿Os acordáis cómo funcionaba Swing? Lo voy a refrescar. Por eso os pasé aquellas diapositivas así un poco gráficas, ¿no? Swing funciona así. Este es Swing. Este Swing está todo el rato dibujando ventanas. Cuando se produce un evento, este mismo hilo, este punto amarillito que es el que se ejecuta, que es como el main de Swing, deja un momento de dibujar ventanas y se pone a ejecutar el código de evento. Vuelve y sigue dibujando ventanas. ¿Pero qué está pasando aquí? Que no vuelve. Está ejecutando esto y aquí se ha quedado frito en un guay. ¿Está ejecutando ese hilo de Swing? Claro, está ejecutando el guay. Pero como está ejecutando el guay, hasta que no deje de ejecutarlo, no va a volver a su ciclo normal. Y su ciclo normal es peligrosísimo que no se produzca. Porque su ciclo normal es dibujo ventanas, controlo eventos y gestión de eventos. Como está controlando uno, y ahí se ha quedado frito, ya no puede ni dibujar ventanas ni controlar más eventos. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa por una parte lo que era aparente, la ventana ha dejado de ser dibujada, porque Swing está en ese guay. Y lo que es peor, no va a salir. Porque aunque ahora yo dé un delete, ese evento, Swing no lo llega a gestionar. Porque Swing sigue ocupado en el guay. Solo es un hilo, ¿vale? Este concepto de hilo es importante, sé que es la primera vez que lo vemos, así que poco a poco. Pero acordaos que un hilo es un flujo de ejecución. Normalmente hemos probado solo un hilo hasta ahora. Entonces, ¿normalmente hemos hecho un programa que se quede frito? Sí, si hacemos un bucle infinito el programa se queda frito. Bueno, pues aquí nos está pasando esto mismo con el hilo de Swing. Este segundo hilo que es Swing, que nosotros no programamos, tiene un trabajo que hacer y es un trabajo en tiempo real que es súper importante. Que es dibujar las ventanas y controlar los eventos. Si nosotros paramos ese trabajo porque programamos erróneamente uno de estos eventos, como el evento de teclado que he programado ahí, estamos parando todo el sistema de Swing. Swing se ha quedado congelado. Y como os digo, no solo no va a dibujar, sino que ya no va a poder volver. Porque quien hipotéticamente podría volver, que es el propio Swing, ya no va a poder seguir controlando eventos. Luego ese evento de suprimir, que sí que lo opulso, Swing ya no puede responder a él. ¿Lo veis? O sea, no tiene manera Swing de salir dos veces de este bucle. Este bucle es solo un hilo. Solo se ejecuta un punto en cada momento. Y si sales a ejecutar un gestor de lento, que miras ahí, ya no se hace nada más. Entonces, mucho cuidado. ¿Y la advertencia cuál es? Pues, los códigos de gestión de evento tienen que ser inmediatos. Pueden tardar milésimas de segundo, no más. Una centésima como mucho, ¿vale? Luego, rara vez en un código de gestión de evento tienes que hacer un bucle. Y desde luego, nunca en un código de gestión de evento tienes que hacer un bucle que espere algo. O un bucle que tarde un tiempo más allá de un milisegundo o de unos pocos milisegundos. Porque mientras ese bucle se esté ejecutando, Swing no va a poder hacer nada más. Es lo que estamos viendo ahora en la ventana. ¿Vale? O sea, moraleja. Los códigos de gestión de evento tienen que ejecutarse de forma inmediata. Tienen que ser rapidísimos. Nunca un bucle. Y cuidado, porque el cuerpo os va a pedir bucles, ¿eh? El cuerpo aquí nos está pidiendo un bucle. Es como, joder, tengo una tecla, espero la siguiente. No puedes esperar. Porque si esperas, te cargas el hilo de Swing. No es que te lo cargas, es que lo paras. Y obviamente no queremos que la ventana deje de visualizarse durante un tiempo. Y más si eternamente, ¿no? Otro ejemplo. Quieres hacer una animación. Quieres hacer cuando se pulsa un botón, el botón yo que se vaya cambiando de color de rojo a verde. Tu naturaleza, mi naturaleza como programador, es, joder, pues me ponemos un botón, un evento asociado al botón, y en ese evento hago un bucle y voy cambiando el color rojo a verde. Tampoco funciona. Porque mientras cambia este color de rojo a verde, Swing no está dibujando. Luego puedes hacer un cambio de rojo a verde que dure tres segundos, y en esos tres segundos Swing simplemente tiene una ventana frita en pantalla. Que ni cambia de color ni nada. Tú sí estás cambiando el botón de color. Pero Swing no lo está pudiendo dibujar. ¿Lo veis? Entonces cualquier cosa que el cuerpo os pida hacer de aquí un bucle y tardar un tiempito, fuera. No se puede hacer así. O sea, hay que cambiar de manera de pensar. Porque los eventos son códigos muy rápidos que se tienen que ejecutar de forma instantánea. Nunca puede ser control que tarde un tiempo en ejecutarse. Fijaos qué cambio de mentalidad. Porque hasta ahora siempre hacíamos control. Porque teníamos el hilo de ejecución y siempre programábamos dentro de ese hilo una secuencia de comandos, una secuencia de instrucciones que podía a veces tardar un tiempo. Ahora no. Cuando programamos orientado de eventos, los eventos no responden a eso. ¿Queremos que algo tarde un tiempo? Hay que hacerlo de otras maneras. ¿Vale? Veremos estos días, entre hoy y la semana que viene, dos maneras de hacerlo. Las dos maneras que se suelen utilizar. Una es la que estamos haciendo aquí, la que de hecho hacía antes de meter la pata con este guay, que es hacerlo en eventos diferentes. O sea, si tengo que hacer un control y un control suprimir, lo controlo. Una cosa es el evento del control y otra cosa es el evento del suprimir. ¿Sí? O sea, si va a lanzar los dos eventos. Entonces, ¿qué hago? Hago memorización adicional. Ya lo hacíamos el otro día también. Decíamos, hombre, en el mismo evento no puedo hacer las dos cosas. Luego, en el primer evento controlo... Voy a quitar el bucle. Todo este mogollón. Que era como mi primer intento. Y voy a hacerlo de esta otra manera. Acabamos así la clase o bueno, a poner algo parecido a esto. ¿Vale? En mi primera ejecución, cuando se lanza el evento por primera vez, Swing detecta que hay un control. Pulsas el control. Vale, pues entonces pones un flash. Viste que esto está dejando una información, memorizando algo, que no me vale para ahora. Me vale para la siguiente vez que se ejecute el siguiente evento. ¿Lo veis? ¿Qué hago? Activo un flash. Es un ejemplo. De que se ha pulsado control. Obviamente, si haces un flash googleano, ten cuidado con la doble posibilidad. ¿Vale? Porque también puedes soltarla. Entonces puede ser que pulses control, que luego lo sueltes y luego pulsas el suprimir. Y dices, ¿se está pulsando control suprimir? No, primero ha pulsado el control y luego suprimir. ¿Quieres que se pulsen a la vez? Pues entonces tienes que ponerlo a true cuando se pulsa. Y ponerlo a false. Lo tenéis justo ahí arriba cuando se suelta. En el key release lo ponemos a false. O sea, es como una doble gestión de evento. ¿Qué hago con una variable? A ver si me cabe todo. Sí, justo me cabe. ¿Veis? Tenemos ahí una variable que es un atributo. O sea, ¿cómo conecto información entre varios métodos? Pues como lo he hecho siempre en bono acción orientada a objetos. Desde que empezamos la asignatura. ¿Vale? En mi clase, acordaos que estoy haciendo una clase, que es una clase interna y anónima, pero es una clase. En mi clase que va a gestionar el teclado, que es un gestor de eventos, añado un atributo que guarda esta información de si se ha pulsado o no la tecla contra. Uno de los eventos la pone a true cuando ocurra este evento. Otro de los eventos la pone a false cuando ocurra el otro evento. ¿Cuándo voy a tener el booleán a true? En el momento, en el tiempo entre que pulso y suelto la tecla control. Esto puede ser una décima de segundo, puede ser cinco segundos, depende del usuario cuánto tiempo esté pulsando la tecla contra. Mientras pase eso, entre esos dos eventos, entre el evento de pulsación de control y el evento de suelta de control, cualquier otra cosa que pase, va a pasar con control pulsado a true. Entonces, ¿qué hago? En el hipotético segundo evento de que pulso otra vez una tecla, que es otra, y es delete, si además también control está pulsado, si esto es true, entonces hago algo. ¿Lo veis? O sea, tengo que añadir lógica, porque solo la lógica de ejecución de eventos a veces no me vale. Como ocurren individuales, y ocurren uno a uno, y ocurren sin memoria, ocurren sin recuerdo, pues no puedo programar solo eventos. A veces tengo que añadir la lógica, y la lógica la tienes que añadir pues con datos, con código, ¿no? En este caso he añadido este flag, este variable, este atributo booleano, y he añadido este código, pues el que me dice, bueno, si ocurre una pulsación de delete, a la vez que esto está true, fijaos que esto solo está true, entre que pulso, y suelto el control, ¿cuántos eventos van a ocurrir aquí? Van a ocurrir cuatro eventos. Press de control, press de suprimir, release de control, release de suprimir. El orden me da igual, mientras pulse suprimir, mientras todavía esté pulsado control. ¿Lo veis? O sea, si pulso control y suelto control, esta variable se pone a false. Luego cuando pulse suprimir, esto va a estar a false, luego esto ya no se ejecuta. O sea, van a ocurrir siempre los cuatro eventos. Pulsar control, suelto control, pulsar suprimir, suelto suprimir. El orden en el que ocurran, determina que este código se ejecute. Si pulso suprimir, mientras todavía está pulsado control, entonces se borra el campo. Entonces, fijaos, lo voy a ejecutar, voy a probarlo en mi ventanita. Aquí tengo cualquier texto, ¿vale? Pulso control, suelto control. Pulso suprimir, suelto suprimir. No ha pasado nada, porque a la vez no estaban pulsadas las dos. Ahora voy a hacerlo a la vez. Pulso control, pulso suprimir, ¿veis que se ha borrado? Suelto control, suelto suprimir. Y esa lógica la programas tú. Entonces, ¿qué tienes que añadir en los gestores de vetos? Tienes que añadir cualquier lógica que relacione eventos entre sí. ¿Os acordáis que esto es muy parecido a lo que hacíamos el otro día cuando hacíamos un drag? Y queríamos saber al final del drag dónde estuvo el inicio. El final del drag no recuerda dónde estuvo el inicio. Lo tienes que haber recordado tú. Tienes que añadir una variable que memorice el momento en el que ocurrió la pulsación del ratón, para que luego cuando ocurre la suelta del ratón, esa variable te lo dice. Pues aquí pasa lo mismo. Memorizas que A sea pulsada una tecla, en este caso control, en el momento en el que pulses otra, esa variable te lo dice. ¿Vale? Si hacéis un programa intensivo de teclado, por ejemplo un videojuego, un programa de animación, y tenéis que controlar teclas de cursor, espacio, WSD y tal, es muy habitual utilizar este truco, no solo para una tecla, sino para todas. Imagínate, tienes que utilizar ocho o seis teclas para un juego. Pues te haces una tabla de booleanos, una tabla de pulsado-cursor arriba, pulsado-cursor abajo, pulsado-cursor izquierda, pulsado-cursor derecha, y todas las que quieras adicionales. Y te haces un evento de, si se pulsa el pulsado izquierda, pongo a true, si se suelta, pongo a false. Si se pulsa el pulsado derecha, pongo a true, si se suelta, pongo a false. ¿Qué tienes con eso? Una tabla de teclado, que en todo momento de tu juego, cuando luego vas haciendo el control del juego, sabes si ahora está pulsado el pulsado izquierda o no, si está pulsado W o no, y luego ya depende de la lógica del juego. Pues si disparas, si hay que disparar, te mueves, si hay que moverte, ¿vale? Porque las teclas, los eventos, solo se lanzan al pulsar y al soltar. Por en medio, el tiempo está pasando y no ocurren eventos. Si a veces ocurren eventos, como contábamos el otro día, si el sistema operativo los genera, ¿vale? Acordaos que si pulsas un A y la mantienes pulsada, el propio sistema operativo hace una repetición de tecla que se llama, que es, que va generando eventos falsos de esa tecla pulsada a lo largo de los segundos, ¿no? Pero, para un juego eso no te valdría. Bueno, depende del juego, ¿vale? Pero muchas veces no te valdrías. Como no, no, yo tengo que saber si está pulsada de verdad. No si el sistema operativo está pulsándola. Entonces tienes que encontrar los eventos a nivel fino. Y en ese caso, en esa repetición de teclado, no sé si la tengo logueada aquí, y en esta repetición de teclado, si pulso la A, la mantengo pulsada y suelto, veis que han ocurrido un montón de A's, esto es el sistema operativo, no soy yo, ¿vale? ¿Qué ha hecho el sistema operativo? Pasaba abajo, me voy a volver a hacer, aprovecho mi control de suscribir, voy a pulsar un ratito A, suelto, paso por fuera de la foto, para ver aquí lo que ha pasado a la consola. Lo que pasa es que hay un montón de pulsaciones de A, pero fijaos en los eventos que han ocurrido. Mira la primera, voy a la interpretada por aquí, por aquí, se ha pulsado A, se ha escrito A, porque el A es un carácter escribible, así como el cursor, por ejemplo, no lo es, o control no lo es, las teclas normales y los números son escribibles, por eso por un press y un type. Fijaos que esta es la repetición, a partir de aquí es press type, press type, press type, esta es la repetición que está haciendo el sistema operativo. Pero yo realmente no he soltado la tecla, por eso no hay un release. ¿Veis que no hay ningún release? Press type, press type, press type, y solo al final, ahí, hay un release. Entonces, si quisiera controlarlo esto, no como en una aplicación de gestión, como en un formulario, sino que lo quisiera controlar como en un videojuego, entonces, controlaría, mira, ha habido un press, me da igual que por medio hay un montón de press más, solo hay un release. Entre el primer press y el último release y el único release, la tecla A estaba pulsada. Este esquema, que os he dicho ahora, de poner una balea booleana con control, con control, no con true, cuando se pulsa y con false cuando se suelta, me valdría para controlar que la A está pulsada o no está pulsada. Y puedo ignorar los eventos del medio, ¿vale? Esto ya depende de lo que estés programando. Obviamente, si estás programando un programa de gestión, de hecho, muchas veces en los programas de gestión de formularios, el gestor de teclado a veces ni te interesa, ¿no? Porque la propia gestión natural del teclado del componente ya te vale. O sea, yo cuando estoy tecleando A es por aquí, necesito controlar esta repetición de la A. No, se va escribiendo la A, me vale. O sea, tú vas escribiendo lo que quieras, que es lo que quieres que pase. Entonces, ¿para qué se usa el evento de teclado en formularios? Pues para combinaciones en teclas, teclas de control, teclas de función, ¿vale? Alt no sé qué, Control F, o sea, cuando quieres hacer cosas especiales con combinaciones de teclas es cuando usas el key designer. Si no, pues normalmente te vale lo que el propio gestor de teclado hace ya con los cuadros de texto. De hecho, en los cuadros de texto también puedes seleccionar. O sea, las cosas básicas que solemos hacer con los formularios las conocemos. Puedes seleccionar, puedes suprimir una selección, entonces todo esto no hay que programarlo. La gestión básica de teclado en los cuadros de texto ya está programada por swing. Solo tenemos que añadir digamos la lógica extra que queramos incorporar si nuestra aplicación la necesita. Por ejemplo, imaginaos, para ver un poco esta lógica extra, imaginaos que trabajamos también con el de ingresos. Vamos a dar un par de ideas más sobre los gestorios de este teclado. Primero, el control suprimir me funcionaría también en el cuadro de texto de ingresos. ¿Lo has programado para el cuadro de ingresos? Si no lo has programado para el cuadro de ingresos no va a funcionar. Cada componente gestiona sus eventos. Entonces, fijaos como está arriba, tfNombrePeli Adquilisener. tfNombrePeli es este, luego aquí vamos a probarlo, control suprimir en tu tía. ¿Vale? ¿Queréis que funcionen los dos? Hay que programarlo en los dos. Y aquí uno me dirá, Juan Antonio, entonces una clase anónima no me vale porque lo tengo que hacer dos veces, ¿no? Una para el cuadro de texto del nombre y otra para el cuadro de texto del importe. Bueno, no lo tienes que hacer dos veces, lo tienes que usar dos veces. Entonces, así como dijimos el otro día que a veces no hace falta ni ponerle nombre a la variable, pero se lo puedo poner, ¿eh? O sea, puedo ponerle a esta variable, este objeto, un nombre, que es el KL de Kilisener. fíjense el mogollón que he hecho, ¿vale? Todo este mogollón es un escuchador de teclado que se ha creado con una clase interna anónima que implementa el interfaz Kilisener. Todo este mogollón es un objeto que implementa Kilisener. ¿Vale? Ahora se lo asocio a los que yo quiera. Si quiero que dos cuadros de texto tengan el mismo gestor de teclado, pues hago tf nombrepelis punto ad Kilisener y ya me toca e y el mismo gestor también se lo puedo meter a tfingresos pelis. O sea, puedes repetir gestores. ¿Recuerdaos que decíamos que una cosa es el componente y otra cosa es el gestor, el escuchador? Y puedes asociar el mismo escuchador a varios componentes como es este caso. O también puedes asociar varios escuchadores al mismo componente. Es más raro pero también se puede hacer. ¿Qué tendríamos aquí? Que da igual cuál de los dos maneje, en ambos casos ocurriría todo eso. Claro, cuidado cuando hagáis eso, ¿eh? Porque fijaos lo que he hecho aquí. Si el control y además hay delete, entonces, aparte de sacar el mensajito en consola, hago un set text de vacío, pero fijaos donde lo hago. Donde lo hacía hasta ahora. Solo tenía un cuadro de texto, lo hago ahí, Claro, pero ahora tengo dos. ¿Puedo hacer esto? Sí, pero puedo hacerlo que yo un poco más he cuidado. ¿Cómo sé cuál de los dos he pulsado? Como puede ser que ocurra los dos, tengo que aquí controlar de dónde viene el evento. Podría hacer un if o directamente, como de dónde viene el evento sé que es uno de estos dos y en los dos casos es un cuadro de texto, todavía es un poco más fácil. Lo puedo coger y puedo hacer un pass. Voy a hacer mi text feed que es el text feed en el que he pulsado. Una de las cosas que tiene el evento lo comentábamos al principio no sé si os acordáis os lo repito tranquilos es GetSource que suele ser útil cuando haces esto de combinar el mismo evento gestionado en varios componentes. Tengo un solo gestor de eventos que gestiona dos cuadros de texto. ¿Qué me hace GetSource? me devuelve el cuadro de texto o el componente particular que se ha pulsado ahora o en el que ha ocurrido el evento ahora. Pueden ser dos pero en cada momento solo será uno. Vale, pues es GetSource. Obviamente no es os habéis fijado en la definición que me devuelve un object me da error de compilación porque esto es un object pero como sé que solo puede ser uno de estos dos porque solo estos dos utilizan este gestor de evento y ambos son cuadros de texto pues aquí puedo hacer un CAST a JTextField. Os daos que estos CAST hay que hacerlos siempre cuando tienes la seguridad de que van a funcionar y si no hay que hacer un Instance Off. Si tuvieras algún componente más que utilizar a este mismo gestor de teclado pues entonces te haces un Instance Off mira si es un TextField haces un CAST a TextField mira si es un Textaria y haces un CAST a Textaria o sea, podríamos controlar cualquiera de los componentes que tenemos de teclas con este mismo gestor haciendo un Instance Off si procede voy a apuntarlo aquí en este caso no hace falta porque sabemos seguro que si llega hasta aquí o sea, cuando este CIPRES se ejecuta ¿por qué es? porque uno de estos dos componentes lo ejecuta o sea, solo hemos metido en la ventana dos componentes que lanzan este gestor de ventas con lo cual solo puede ser uno de estos dos gestors que es o este o este fijaos que si lo hago así ahora ya tengo cuál de los dos TextFields es el que se ha pulsado puedo hacer este cambio y ahora sí si lanzo cualquier película y hago Control-Suprimir arriba me borro el de arriba y si hago Control-Suprimir abajo me borro el de abajo o sea, tengo el mismo gestor de venta para dos componentes distintos si os imagináis tenéis un formulario con siete cuadros de texto podríais hacer el mismo gestor de ventos para los siete cuadros de texto de hecho es muy habitual ¿no? porque cuando haces una aplicación y haces yo que sé Control-3 y Control-3 significa que te saque la ventana de ayuda da igual en qué sitio hagas Control-3 tienes que todos respondan al Control-3 ¿no? y claro en Swift tienes que asignar el gestor de teclado a cada componente que quieres que lo tenga entonces muy habitualmente haríamos para ese Control-3 o Control-S de guardar o cualquier tecla de combinación de acción genérica cualquier combinación de teclado cualquier atajo de teclado normalmente haríamos un solo gestor de texto de e-listener y se lo asignaríamos a todos los componentes de texto a todos los que pueden tener acciones de teclado ¿si? ¿se entiende? o sea, en un gestor de GIS como Swing tenemos que identificar qué componentes queremos que gestione los eventos y qué código queremos asociar a eventos y una vez que tenemos esas dos cosas los relacionamos uno a uno o uno a n como estoy haciendo aquí el mismo gestor de eventos varios componentes esto mismo se lo podríais asignar al área de texto o a cualquier otro cuadro de texto si hubiera en ese fango line ¿se entiende? esta es la base obviamente luego con los eventos vamos a hacer lo que queramos ¿vale? ya aquí depende de cada aplicación os voy a contar pues algunos algunos ejemplos algunas cosas lógicas para que lo vayáis adaptando a nuestro proyecto pero cada aplicación puede requerir utilizar esto de maneras distintas en particular con los gestores de texto hay otra cosita que os quiero contar y es que a veces nos interesa voy a poneros en este mismo ejemplo voy a imaginarme otro caso estamos controlando el gestor de texto de Titanic o sea el nombre de la película y el gestor de texto de el ingreso de los estudios Titanic aparte del control suprimir y tal tenemos que hacer un control más sobre qué puede escribir el usuario ahí pues es el nombre de una película una película se puede llamar de cualquier manera luego no tiene mucho sentido limitar lo que el usuario puede meter en ese cuadro de texto sin embargo nos interesaría hacer algo con el Kilisioner nos pide el cuerpo algo para hacer con el Kilisioner en este text field de ingresos brutos cualquier cosa que el usuario haga ahí tecleando nosotros como programadores nos gusta permitirla o hay algo que decimos está a lo mejor ni te dejo hacer que os pide el cuerpo en ingresos brutos poner un mínimo poner un máximo no permitir negativos que solo escriban números pues podemos hacer eso fijaos que cada cosa que escribe el usuario me está lanzando eventos pues podemos hacer que algunos eventos provoquen que el cuadro de texto no se llene de la misma forma sí de hecho como esto es tan típico el evento de teclado tiene una cosa particular y es que se puede consumir consumir significa ahora que la palabra es consume consumir significa acaba con este evento ya no quiero que se procese más entonces vamos a poder decir oye mira si pulsas una tecla que no me apetece este evento olvídate de él esto es muy habitual en cuadros de texto cuadros de password cuadros limitados de longitud no fechas solo quiero que escribas no sé cuántos dígitos y el tercero tiene que ser una barra o sea todo ese control lo podemos hacer porque tenemos un kilis en el entonces podemos ver que va a provocar ese kilis en el y si va a provocar algo que no nos interesa podemos negar esa posibilidad no podemos quitar el carácter o podemos quitar el menos y escribir un menos o sea ya depende ya lo que queráis ahí podemos aquí por ejemplo voy a hacer una cosa muy sencilla que es permitir solo que haya lo que has comentado permitir solo que haya dígitos como añadiríamos aquí un gestor que solo permita que haya dígitos vamos a hacerlo gran ventaja acordaos cada cuadro cada componente se le pueden añadir varios escuchadores hasta ahora se lo habíamos hecho uno os voy a añadir otro porque además esto me interesa que solo lo haga para ingresos porque este mismo escuchador que voy a hacer ahora me interesa que funcione para el nombre de la película no quiero que funcione solo con los ingresos de la película porque es el propio que tiene números entonces voy a hacer lo mismo que vamos a hacer estos días clase anónima interna add key listener new key listener todo este mogollón cuando nos sobran métodos porque solo voy a programar el key release en lugar de key listener podemos hacer key adapter no os agobéis con esto las primeras veces es como ¿qué es esto de listeners y de adapters? key listener es una interfaz key adapter es una clase es una clase que implementa su interfaz entonces si solo quieres implementar un método pues a veces es más cómodo hacer key adapter porque así solo implementas un método en lugar de los tres pero en cualquier caso puedes hacer key listener y entonces dejas dos vacíos ¿vale? entonces voy a programar solo el le dejo al release el que quiero programar es el press vale tengo un press de todas las teclas que se pulsen dentro del cuadro de texto de ingresos ¿qué quiero hacer? que cuando no sea un número paso de o sea me olvido cualquier cosa que no sea un número bueno también como había puesto el suprimir y el control si queréis también suprimir y control ¿vale? entonces pues por ejemplo hago un if tengo un código voy a guardarlo en una variable ¿vale? porque lo voy a utilizar varias veces código de tecla e.get keycode y con ese código ya puedo hacer lo que quiera entonces si el código es un control y el que está subrayado control pues lo dejo lo dejo es tan fácil como retorno ¿vale? lo que voy a hacer aquí es un gestor de eventos que va controlando que teclas son válidas y que teclas no entonces control es válido sí, porque quiero hacer el control y suprimir vale, pues control la dejo suprimir es válido porque también la quiero usar y además se puede usar para borrar dígitos o lo que sea pues hago lo mismo así código y event .vk .vrt y acordaros que hay una constante para cada tecla del teclado ¿vale? entonces cualquier tecla que queráis tiene o una o un nombre directo ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 o para los dígitos A, B, C, D, E para las letras o un nombre representativo ¿no? izquierda, derecha o sea aquí están todos los cursores las teclas de control ¿vale? y os fijáis si pues tendréis un left, un right ¿no? están incluso las teclas numéricas las teclas de función decía que habrá un left por aquí oís el left el cursor izquierda las teclas numéricas también el número del numpad si tienes numpad si tienes teclado numérico o sea todas las teclas del teclado están en esa lista de constantes también si es el left return y dice vaya mierda el gestor ¿no? si solo está devolviendo el control claro es que hay algunos casos en los que en vez de return vamos a hacer otra cosa ¿qué caso vamos a hacer otra cosa? vale si es control y si es el left ya lo he controlado y ahora vamos a ver si es un número código es un código numérico entonces le puedo preguntar por los números aquí la pista es que esto se organiza de forma secuencial es decir el código del 0 es el que sea creo que el 48 luego el 49 50 o sea van incrementándose de uno en uno hasta que llegue al código del 9 entonces si es inferior bueno aquí podría hacer por igual o sea podría hacer esto y decirle si es 0 return si es 1 return si es 2 return pero claro como son 10 y ya estoy programando y ya cada vez tengo más alma de informático y en vez de hacer un 10 ifs digo en vez de hacer 10 ifs puedo hacer menos si bueno pues puedes controlar si es mayor o igual que 0 o menor o igual que y menor o igual que 9 ¿no? ¿si? los tramas de informático también os lo dicen obviamente con 10 ifs funcionaría igual ¿eh? pero siempre que podamos hacer una alternativa en lugar de 2 o en lugar de 10 mejor siempre siempre que podamos hacer un bucle en lugar de 5 alternativas también mejor ¿qué me queda después de todos estos ifs? si no es ni control ni delete ni un número ¿vale? ¿qué hago aquí? ¿qué punto consume? ¿qué significa eso? este evento se se quema digamos y ya no se procesa si ahora vuelvo a ejecutar en mis ingresos brutos si tecleo numeritos funciona si tecleo control suprimir también funciona pero si tecleo si tecleo numeritos si tecleo si tecleo símbolos símbolos que no son números veis que están ocurriendo los eventos pero no se llega a escribir no está llegando a ocurrir el evento pero estoy consumiendo el evento o sea estoy evitando que ese evento haga más cosas y el haga más cosas digamos que tu evento de type es el que ocurre justo antes de que el propio swing escriba ese ese carácter dentro del cuadro de texto entonces muchas veces con controles de cuadros de texto evitamos que esos eventos ocurran si queremos que esos eventos no ocurran ¿vale? en este caso he puesto una selección de teclas particulares pero podría ser como habéis comentado antes por longitud de campo imagínate solo quiero que metas 5 caracteres pues lo que haces es que cuando te llega un evento y en la longitud del cuadro de texto ya es 5 directamente consumes ese evento y evitas que se produzca ¿vale? o sea que hay ya muchas maneras de hacer las cosas dependiendo de lo que quieras implementar en cada caso ¿sí? ¿se entiende? entonces el de mouse en programas de gestión no mucho en juegos bastante más lo utilizaréis el de teclado sobre todo lo vais a utilizar para control fino de teclas si es un campo que es abierto y puedes meter cualquier cosa pues muchas veces no lo haces y si es un campo que es un poco más controlado como el tema de los ingresos que hemos hecho ahora pues probablemente hagas algún gestor de teclado que tenga que ver con lo que permites o no permites que se teclee ahí también podrías hacer control de validación ¿vale? o sea imagínate que puedes meter un número que solo sea entero y que no sea double pues puedes intentar convertir ese número a double y a entero y si no se convierte pues entonces das un mensaje de error o sea aquí puedes también incorporar validaciones porque dentro de estos elementos lo que sí puedo hacer es sacar mensajes de error del propio swing ¿vale? puedes por ejemplo sacar un joption pane para sacar un mensajito ¿no? o sea en este caso a lo mejor podrías que le sacara un esto sería la ventana y este sería el mensaje de no se puede meter letras ¿vale? bueno aquí está vale ah mira este no me iba a pasar hasta ahora aquí en el swing mensaje de dialog bueno muchas veces aquí podéis poner null ¿vale? porque aquí lo que le dices es que componente es el principal del diálogo que te va a salir lo voy a sacar para que veáis la diferencia si meto aquí y pulso una tecla me sale este cuadro diálogo pero me ha salido mi otra ventana ¿por qué? porque al ponerle null el cuadro diálogo te sale con respecto al escritorio entonces en el centro de tu primera pantalla del escritorio te sale este mensajito que es este no se puede meter letras ¿vale? pero normalmente en esta aplicación querríamos que el mensaje no saliera en el centro de tu escritorio sino que saliera en el centro de esta ventana eso es lo que se le puede decir aquí se puede decir oye sácame el diálogo el mensaje con respecto a la ventana en lugar de con respecto al escritorio o con respecto a este panel o sea ahí le puedes decir cualquier componente de swing ¿vale? pues ¿qué le tengo que hacer? le tengo que decir aquí en vez de null le tengo que decir la ventana y lo que os quería comentar que como ya ha pasado hasta ahora this tiene una particularidad aquí y es que this es el objeto en curso lo hemos visto mil veces pero claro ahora hay dos this y fijaos que dos this hay un this es el esperable aquí que es la ventana pero otro this fijaos donde estamos ¿veis donde estamos? en medio de la creación de una clase de un objeto que instancia una clase interna anónima por defecto this se refiere a esta clase o sea this que es utilicen por eso me estaba dando el error de compilación ¿vale? aquí no espera un killis espera una ventana entonces tú dices no, no si es que el this que quiero es el de la ventana como es que comentamos que cuando haces una clase anónima tienes acceso a los datos de tu clase interna perdón cuando haces una clase interna tienes acceso a los datos de tu clase interna pero también tienes acceso a los datos de tu clase externa ¿no? bueno pues es que tienes dos this tienes el this de la clase interna que es el que me está cogiendo la java y el this de la clase externa entonces como tienes dos this si a veces os pasa como me voy a pasar a ver aquí no es habitual pero bueno alguna vez pasa que sepáis java tiene un mecanismo sintáctico para diferenciar cuando te refieres al this de la clase interna o cuando te refieres al this de la clase externa ¿cómo? poniendo el nombre de la clase externa por delante del this como la clase externa se llama ventana ejemplo pelis 2 estoy dentro de esta clase ¿vale? importaos que si bajo para abajo estoy dentro de esa clase todo el rato si me quiero referir al this como a la ventana como al objeto en curso de la ventana pelis 2 esta es la construcción sintáctica que me permite java esta no nunca lo hemos hecho porque hasta ahora solo trabajamos en clases únicas entonces dentro de una clase única this no tiene ambigüedad this es this el objeto en curso pero cuando tienes una clase interna dentro de una clase externa this es las dos cosas entonces por defecto this es la de la clase interna y si quieres hacer referencia a la clase externa le pones el prefijo el nombrecito de la clase externa entonces fijaos en la diferencia si ahora saco el mensaje de teclear aquí una tecla veis que me sale justo en medio de la ventana no en medio del escritorio como os decía entonces en los eventos sí que puedes hacer así como en los eventos os he dicho no hagáis nada que sea una espera no hagáis nada que sea un bucle y tal sí que puedes hacer mensajes del propio swing porque este es un cuadro de diálogo este es un mensaje que es un mensaje bloqueante o sea esto sí es un mensaje que pretende que hasta que no des al aceptar no se haga nada más en este caso sí que tiene sentido que el evento te genere una espera porque es una espera que digamos es lógica estás esperando a que el usuario pulse aceptar y hasta que el usuario pulse aceptar de hecho es que no se puede ni seleccionar la ventana esto es un cuadro de diálogo bloqueante es que la ventana no se puede ni seleccionar es como oye oye hasta que no hagas caso este mensaje no puedes seguir ¿no? pues ahora le doy a aceptar y ahora es cuando el evento deja de ejecutarse digamos que esta es una pequeña excepción a lo que decíamos antes de que en un evento siempre tengo que hacer algo que sea inmediato excepto si son mensajes que necesitan atención del usuario porque no hay nada más inmediato no hay más más necesario que eso en ese caso sí que normalmente en un programa de gestión sí que puedo hacer una llamada o un programa bloqueante hasta que el usuario teclee hasta que el usuario le impulse al aceptar ok bueno este es un poco el juego que nos da el PIDISENER ¿alguna otra idea así de vuestros proyectos con el PIDISENER? ¿algo que vayáis a necesitar o que ni se os haya ocurrido de un proyecto podría hacer esto? ¿no? vale hemos dicho que una validación se puede hacer con PIDISENER ¿no? o sea cuando estoy en un formulario y quiero validar puedo ir validando según pulso cada tecla entonces imaginaos que por la razón que sea si importe estuviera mal y pusiera letras en lugar de números claro cuando voy pulsando cada tecla o lo que sea cada vez me salió un mensaje de tecla errónea tecla errónea tecla errónea a veces te interesa que la validación sea como solo al final o sea solo cuando validas solo cuando confirmas que has metido lo que quieres entonces haces la validación un poco como estáis acostumbrados a hacerla en teclado con Python y luego si la habéis hecho también con Java que es que pides por teclado el usuario tecla lo que quiere y ese lo que quiere es que puede borrar escribir mover el cursor y hacer lo que le dé la gana y solo cuando da enter recibes la entrada y entonces validas toda la entrada completa eso también se puede hacer en ventanas en ventanas podemos validar tecla a tecla como hemos hecho con el Keylessener pero también podemos hacer una validación general de lo que tiene un cuadro de texto por ejemplo o un cuadro de entrada cualquiera de ventanas el evento que se usa es distinto Keylessener se usa si quieres hacer una interacción fina con cada tecla pero si lo que quieres es solo hacer una interacción gruesa vamos a decir cuando acabas de escribir un cuadro de texto ¿qué ocurre? ¿qué eventos pasan cuando sales el cuadro de texto? o sea aquí por ejemplo si estás en este cuadro de texto y das a enter o das a tabulador lo que pasa es que se genera un evento que ya no es un evento de tecla es un evento de foco ¿qué es el foco chicos? el foco es ese cursorcito que está cambiando ahí que si lo pongo en un botón se selecciona el botón se selecciona el otro ¿veis que solo hay uno a la vez? estos no tienen la barra vertical ¿no? ahora si pulso ahí la barra vertical la tiene esta ahora si pulso ahí la barra vertical la tiene esta ahora si pulso aquí la barra vertical está por atrás solo un componente de toda la ventana tiene esa barra vertical si el componente de texto es una barra vertical estamos acostumbrados a verlo así si el componente no es de texto pues tiene otras otras representaciones visuales por ejemplo en el caso del ratón es súper difícil de ver desde el proyector os hago un poquito de zoom ¿veis ese recuadro que ha sacado nueva peli y que ahora lo tiene editar peli? ese recuadrito visual es el que marca que ese botón tiene el foco ¿qué es tiene el foco? significa que es el único componente de la ventana en el que en el que actúan las teclas ¿si? claro visualmente esto fijaos en la lógica ¿necesito un foco para el ratón? no porque el ratón ya tiene el cursor ¿dónde actúa el ratón cuando haga un clic? el sitio en el que esté el cursor o sea visualmente el ratón tiene una metáfora que va con el cursor del ratón allá por donde lo lleves entonces ¿dónde actúa el ratón? donde estés pero claro el teclado no tiene representación visual entonces si yo puso un A de toda esta ventana ¿a dónde llega la A? ¿dónde esté el foco? o sea el foco es la solución que ha encontrado en la informática para saber dónde actúa el teclado con respecto a tu ventana por eso solo un componente de la ventana tiene el foco ¿vale? ¿qué se puede hacer con el foco? programar eventos igual que hay eventos de ratón eventos de teclado eventos de acción hay eventos de foco ¿dónde lo queremos programar? donde queráis no sé si queremos validar que el nombre de la película es correcto vamos a ver cómo funciona el gestor de eventos de foco el nombre de la película está aquí ¿no? en este tf nombre pues en mi zona de eventos añado eventos de foco y vamos a ver cómo funciona cómo hemos hecho esto olvidar tf nombre peli punto a focus disener ¿veis que hay un focus por ahí? new focus disener le dejo me completa eclipse y fijaos que focus disener tiene dos eventos dos métodos focus loss y focus gain solo con los nombres es bastante intuitivo lo que va a pasar ¿no? cuando el foco se pierde cuando el foco se gana se recibe voy a hacer dos print elenes como hemos estado haciendo estos días perdido el foco lo poneré para ver por ahí aunque en este caso poco con interese y ganado vale si ejecuto y me pongo película veis que hay un ganado el momento en el que el ratón haga clic en el componente ese componente gana el foco recibe el foco el momento en el que el ratón haga clic en otro componente el componente original pierde el foco entonces podemos jugar con estos dos normalmente ¿cómo se juega con esto? aquel campo que quieres validar programa su perdida cuando te sales del cursor cuando te sales del foco de ese componente valida que el contenido que tiene ese componente es correcto y entonces das el mensaje de error si ocurre o das una sugerencia o das lo que quieras ¿vale? muchas veces no se programa ni siquiera así muchas veces se hace con el botón de acción muchas veces dices nueva peli cuando das a nueva peli entonces se hacen todos los controles este tema de la validación lo podéis hacer de varias maneras digamos que a nivel más fino se puede hacer con KeyListener a nivel de campo de dato se puede hacer con cada cuadro de texto con el foco con el focus listener y a nivel general lo podrías hacer con un botón el que sea el botón que tú determines que te valida de golpe toda la información que tienes en el formulario esto ya a gusto del consumidor ¿vale? según como queréis probar las ventanas se puede hacer cualquiera de las tres formas imaginaos que lo vamos a hacer a nivel de cuadro de texto ya para seguir un poco con esta idea ¿cómo lo haría? pues lo haría aquí en el focus lost fijaos por cierto que el focus se pierde tanto porque hagas clic con el ratón fijaos que se pierde y se gana según voy haciendo clic en distintos componentes pero también con el teclado si estoy en el cuadro película tecleo el foco no se pierde pero si hago tap el taburador salta entre cuadros de foco entre componentes que reciben el foco ¿vale? de hecho si manejáis muchos formularios no sé si bueno como sois una generación de touch y de ratón pues supongo que iréis haciendo clic pero la gente que está muchas horas metiendo datos en formularios pues utiliza el tabulador porque el tabulador es la manera por teclado de saltar de un campo a otro a veces también con el enter depende del formulario el enter o el tabulador suelen ser las dos teclas que saltan de un cuadro al siguiente o sea que van haciendo la iteración por todos los elementos de la ventana que reciben el foco o sea si yo fuera haciendo tabulador el foco iría pasando del primer cuadro de texto al segundo del segundo al área de texto del área de texto al botón del primer botón al segundo botón etcétera obviamente los botones que están deshabilitados no reciben el foco solo los que tienen el foco son los botones que están habilitados entonces fijaos que en cualquiera de estos casos hay un ganado cuando me meto sea con tabulador o sea con ratón y hay un perdido cuando salgo sea con tabulador o sea con ratón entonces me da igual si es por teclado o si es por ratón el cuadro de texto que pierde el foco lanza el perdido entonces aquí es donde allí daría el control de validación imaginaos que no permitimos que la película tenga más de 20 caracteres ¿no? ¿cómo lo haríamos? pues si el nombre de película y para eso simplemente cojo el cuadro de texto cojo su texto si la longitud es menor que 20 o sea es mayor que 20 o sea es mayor que 20 o sea es error estoy poniendo el ejemplo o sea no tiene mucho sentido que el nombre de película no puede ser mayor que 20 garantías pero si ese fuera el caso pues aquí podría hacer un mensaje como he hecho antes voy a copiármelo supongo que la máxima longitud es 20 entonces pues bueno no sé si alguna película esta por ejemplo probablemente se pase de 20 veis me pone en cuanto salgo fijaos que puedo entrar al cuadro pero en cuanto salgo me va a poner el error si habéis fijado en los típicos formularios que habéis utilizado alguno que es como que hasta que no lo metas bien no te deja salir del cuadro fijaos que ahora sí me está dejando salir ¿no? porque cuando cierro esta ventana me pone en el cuadro siguiente pero si quiero que vuelva aquí en plan de no hasta que no lo hagas bien no te dejo salir pues se puede manejar el foco no solo se puede controlar eventos de foco sino también se puede manejar el foco o sea tú puedes decir cuál de todos los campos de tu ventana cuál de todos los componentes de tu ventana quieres que tenga el foco entonces como quiero que lo tenga el mismo voy a hacer que recupere el foco el mismo componente por ejemplo aquí el componente este es el nombre peri vamos a buscar algo que tenga a ver con focus por ahí al final lo tendréis un encuest focus hay un montón de cosas más que se puede hacer con el foco como ya veis en estos métodos ¿no? se puede hacer que un campo reciba el foco no lo reciba puedes hacer que un campo no sea focusable 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 es cuando el campo va a recibir el foco entonces si quieres que el campo no se pueda acceder por tab puedes hacer que sea focusable a la favor en este caso lo que hago es lo que quiero hacer es pide el foco ¿vale? o sea recibe el foco request focus ¿qué va a hacer esto? va a evitar que el orden de foco sea el natural y que al salir de ese campo pases al siguiente y te va a volver a forzar a que vuelvas a ese campo hasta que lo completes bien ¿veis que me ha vuelto ahí? muchas aplicaciones además de esto te seleccionan todo el texto para que te quede claro que tienes que hacer algo ahí pues también puedes seleccionar el texto ¿vale? o sea dentro de las opciones que tienes con un cuadro de texto tienes un set select set select set selection end y set seleccion start entonces puedes seleccionar por ejemplo todo el texto desde el principio desde la posición cero hasta el final el final es la longitud del texto ¿no? el text length aquí nos hable mensaje de error ¿veis que se ha seleccionado? y ya puedes hacer un montón de cosas puedes poner el cuadro en rojo podrías poner el fondo del cuadro de texto en rojo para que el usuario se dé cuenta de que ahí hay algún error y hasta que no lo corrija no se quita el rojo aquí ya depende de lo que quieras hacer ¿veis que una vez que ya sabes cuál es el mecanismo para formar los eventos ya es como vale pues ahora tengo este evento y ya jugo con él maqueto de distinta forma del campo cambio el tipo de letra cambio el color de la letra o sea lo que quieras hacer quieres cambiar para que salga la letra en rojo pues cambias el color la que la pones en rojo o sea ya aquí es aprovechar que tienes el evento por el ground color red aprovechar que tienes el evento y utilizarlo pues como en este caso para hacer la validación obviamente también tendrías que hacer que cuando salgas y no haya error el color se vuelva a poner en negro ¿no? porque ahora cuando salgo sin error si necesito caracteres para que no haya 20 el color sigue estando en rojo entonces por ejemplo aquí en el else si hacéis esta gestión del color tener cuidado cuando hagáis gestión de cambio de formato de componentes intentar acordaros que hay que poner el caso en el que haya algo sobre lo que hay que llamar la atención y el caso en el que eso ya se haya solucionado ¿no? entonces como siempre tendrás una condicional de dos ramas ¿tengo un error o no tengo un error? si tengo un error lo pongo en rojo si no tengo un error lo pongo en negro ¿no? entonces si aquí está en negro sigue en negro si aquí está en rojo porque el campo es muy largo se me pone en rojo pero en el momento en el que lo corrijo se vuelve a poner en negro el evento de salto de foco se produce siempre que cambies que salgas del cuadro de resto bien sea por ratón bien sea por tab bien sea por ente y en ese momento gestionas ese evento para validar correctamente si es menor que 20 validar incorrectamente volver a llamar la atención sacar un mensaje de que es lo que tienes que hacer lo que sea que necesites en el caso esto es muy habitual que lo programéis ¿vale? siempre que haces un formulario siempre que haces una ventana que tiene varios campos que pueden ser erróneos que el error puede ser distinto en cada campo a veces es más fácil hacerle la validación campo a campo porque puedes informar del error de una forma más precisa ¿no? porque cuando haces la validación en el botón de final de los 8 campos ¿cuál es erróneo? pues a lo mejor varios ¿no? ¿y cómo lo dices en un solo mensaje? bueno puedes hacer un mensaje de errores en el formulario detectado si puedes empezar a sacar error en el campo 1 error en el campo 3 error en el campo 4 se puede hacer de esta forma con el foco lo hacéis campo a campo cada campo vas informando y en este campo hay un error en este campo hay un error en este campo hay un error como os digo ya esto es como cada programador quiere organizarlo ahí tenéis los eventos a vuestra disposición a partir de ahora pues podéis utilizar unos u otros según necesitéis en cada caso ok este es el de foco el de foco no tiene es uno de los más fáciles de programar porque es así de fácil o sea si el foco se pierde se gana y cada vez que lo pierdes normalmente se programa mucho más el de pérdida que el de ganancia ¿vale? porque normalmente es como cuando se salen del campo es cuando valido ¿no? entonces normalmente la validación va siempre en el focus lost muy habitualmente veréis que solo se programa el focus lost pero en algunos casos te puede interesar también programar el focus ahí ¿no? cuando recibo el foco para que pase algo lo que sea por ejemplo quieres que siempre que entres en un campo se seleccione el texto ¿no? he visto muchos formularios que cuando entras en el cuadro de texto se te selecciona todo pues eso sería programar el focus ahí o sea en lugar de hacer ese selección que he hecho ahí hacerlo aquí pues siempre que entras en ese campo en lugar de ponerse el cursor por en medio se te pone seleccionando todos los caracteres que tengas en el campo esta misma selección la podéis hacer en el focus gain y funcionaría de la misma forma cambiar el texto cambiar el color y llamando la atención sobre el cuadro de texto que estás editando o sea imagínate aquí es que cada vez que entras en un cuadro de texto se ponga en amarillo el que has entrado pues nada aquí podrías el nombre de peli en el fondo en lugar del texto por ejemplo set background color yellow cuando entras se pone yellow vale obviamente tienes que acordarte que cuando sales tienes que volver a poner blanco porque si no sigue yellow cuando sales ¿verdad? es que en este sentido si haces un cambio de formato de edición siempre tienes que hacerlo y deshacerlo hacerlo y deshacerlo hacerlo y deshacerlo en este caso aquí por ejemplo podríais poner quitar el yellow o sea poner blanco en el focus lost cuando entro en la película se pone amarillo cuando salgo de la película se pone blanco cuando entro se pone amarillo cuando salgo se pone blanco pues estoy torno programando el focus daily cuando entras el focus lost cuando sales entonces queréis un formulario en el que todos los campos tengan este efecto de que cuando entras se pongan amarillos pues te programas un evento de focus que solo haga eso y asignas ese evento a todos tus cuadros de texto lo que hemos hecho antes con el evento de teclado pues lo mismo te tienes un evento de foco y lo asignas a todos los cuadros en los que quieras tener ese efecto cada uno de esos cuadros cuando entra se pondrá amarillo cuando sale se pondrá blanco ¿sí? chulo ¿no? ya habéis visto todas las posibilidades o sea lo que tiene la información orientada de eventos es que en lugar de tener que ir pensando como a bajo nivel como programaría mis bucles para conseguir todo esto Swint da todo el trabajo bastante hecho o sea Swint dice mira solo di que componentes quieres programar y que eventos quieres programar en esos componentes y te da el esqueleto en el que tú simplemente tienes que cualificar unas poquitas líneas de código con cada uno de los eventos que quieras incorporar vamos a ver dos eventos más y con esto yo creo que ya cerramos los eventos más importantes que vais a tener que manejar en general en un programa de Java no solo en esta asignatura sino en general en la vida o sea con esta serie de eventos que os estoy comentando pues el 95% de los eventos prácticamente son los que estamos viendo estos días dos eventitos más entonces uno tiene que ver con el cambio de formato de la ventana y es que pasa cuando hago todo este mogollón que hemos hecho unas cuantas veces ¿no? lo que pasa es que está cambiando mi formato de ventana ¿no? entonces imaginaos bueno voy a poner de hecho una foto imaginaos que yo quiero actuar sobre ello que sé como se visualiza la foto cuando pasa esto claro necesito un evento pues swing tiene un evento que reacciona a los cambios de formato de cualquiera de los componentes de la ventana obviamente si tienes una ventana que has pensado en ella para que sea de tamaño fijo y nunca va a cambiar pues este evento no tendría mucho sentido porque se te lanza una vez al principio y no se vuelve a lanzar ¿vale? pero hay veces que te interesa que las ventanas respondan al evento de cambio de tamaño ¿no? imaginaos que esto lo tenéis que hacer con una maquetación aquí en un copado y que aquí estéis poniendo el título de la película con un texto que ponéis colocado por coordenadas entonces lo colocáis por coordenadas en el centro de la anchura de la foto claro pero el centro de la anchura de la foto cambia según luego vas moviendo la ventana o en el centro de la altura de la foto la altura de la foto cambia según vas moviendo la ventana entonces ¿qué puedes hacer con este escuchador? puedes hacer que se vaya adaptando tu ventana a los cambios de formato a los cambios de tamaño que el usuario vaya decidiendo sobre la ventana como cualquier componente puede escuchar este evento se llama component listener voy a probarlo sobre la foto aunque realmente lo podríamos probar sobre cualquier otro de los que tenéis ahí el foto add component listener si veis que siempre el esquema es el mismo new component listener vamos a crear una clase interna anónima y vamos a ver que nos dice Eclipse que tiene esa clase interna anónima nos dice que tiene component sound mostrado component cambiado de tamaño ¿vale? formateado y size cambiado su tamaño componente movido y componente oculto esto normalmente va a pasar solo una vez al principio de la ventana cada componente cuando se muestre la ventana se muestra una vez de todo más voy a poneros los isos y vais a ver que así como de los otros hemos visto prácticamente todos de este escuchador del de componente hay algunos que rara vez vamos a utilizar el hidden rara vez vamos a utilizarlo porque es muy raro que ocultes un componente en tu ventana esto podría ser si le haces un set visible a false pero fíjate que tienes que explícitamente hacerlo un set visible a false o sea el usuario no oculta componentes de la ventana manipulando la ventana entonces el hidden es muy raro y el move también es raro porque el usuario no mueve componentes de la ventana es el propio swing que mueve componentes de la ventana entonces si tienes un layout que provoca que los componentes se muevan dentro de la ventana se lanzará un evento de mute el que sí muchas veces programaremos es este resize vamos a fijarnos un poquito en el resize ¿vale? entonces si ejecuto esto mismo veis que solo al lanzar ha ocurrido un resize porque se ha redimensionado el tamaño de la foto al principio la foto empieza con un tamaño cero cero y cuando swing hace el montaje de todos los layouts le asigna a la foto este tamaño que tiene ahora en el momento en el que asigna ese tamaño se produce el evento de resize y claro además le asigna la posición que tiene ahora en el momento en el que asigna la posición que tiene ahora se produce el evento de armonía si tú no tocas la ventana no va a haber más eventos si tocas la ventana en el momento en el que la toques tocas me refiero a fines del tamaño pues están ocurriendo resize en saco o sea cuando redimensionas la ventana como los layouts hacen que todo vaya en consonancia también se redimensiona la foto obviamente igual que está ocurriendo un resize con el label foto puede estar ocurriendo un resize con casi todo el resto de componentes que tenemos por ahí está cambiando el panel de abajo está cambiando el panel de arriba está cambiando la caja de texto de la derecha o sea cualquiera de esos componentes podríamos tener que programar su resize si lo queremos o sea que normalmente el resize cuando se programa se programa cuando tú estás haciendo algo adrede a propósito del tamaño que tiene el componente la caja de texto de la derecha pues da igual que cambie sigue teniendo el texto y se sigue viendo el texto vale como os digo en esta foto ahora me programaría el resize pues tampoco porque estoy viendo la foto y siempre se ve la foto sin embargo si además de la foto sacar en medio de la foto dibujar algo pues entonces sí entonces sí que tendría que cambiarlo vale solo en ese caso quizás en este caso en este ejemplo programaríamos el resize quizás este es el menos frecuente de todos los eventos que os estoy comentando pero que sepáis que puedes reaccionar como estamos viendo aquí a cambios de formato cambios de estructura de la ventana programando el component listener ¿dónde? pues en aquel componente que necesite saber que se está cambiando su tamaño el que no lo necesite saber pues te da igual si obviamente cambia el tamaño de la caja de texto pues cambia el tamaño de la caja de texto ¿vale? pero no te obliga a hacer algo como programador sin embargo si es un panel gráfico en el que estás dibujando pues seguramente si te obliga a hacer algo con un programador que cambie el tamaño del panel gráfico en el que estás dibujando si hiciéramos algo así pues no puede ok no mucho más que contar de este bueno sobre todo porque el caso de ejemplo que os estoy poniendo el de la ventana de películas no muy probablemente nunca programaría este escuchador os dejaré algún ejemplo en el que tiene más sentido utilizar el component listener os mandaré esta semana en alud algunos ejemplitos más de código y ahí os pasaré un ejemplo con más lógica o con más sentido de programación que programemos el component listener y el último evento que os voy a contar y con este que acabamos por hoy es el window listener vale así como el resto de eventos que os he comentado hasta ahora los componentes pueden programarlos y muchos de los eventos casi todos los componentes pueden programarlos casi todos los componentes pueden programar el key listener el mouse listener el component listener el focus listener este es uno un poco particular este solo pueden programar las ventanas o sea no tiene sentido un window listener para un cuadro de texto vale un cuadro de texto no puede escuchar a las ventanas un botón no puede escuchar a la ventana la ventana escucha la ventana entonces este normalmente solo lo programamos sobre la ventana principal de hecho como estoy en la ventana principal puedo hacer un add window listener o mejor como hemos visto antes ventana ejemplo pelis2 punto dis os acordáis que lo acabamos de comentar add window listener en este caso fijaos que no haría falta poner todo esto porque aquí el dis no tiene ambigüedad es que el dis está dentro directamente del constructor claro estoy arriba tengo que subir unos cuantas líneas para acordarme estoy dentro del constructor de la clase externa luego en este caso el dis no tiene ambigüedad posible vale o sea que en este caso podría poner lo mismo dis punto add window listener que ventana ejemplo pelis2 punto dis punto add window listener que no ponerlo si o sea entre las tres formas estoy haciendo lo mismo al objeto en curso de la clase ventana ejemplo pelis2 le estoy añadiendo un escuchador vamos a que esto estoy añadiendo al jframe vale aquí estoy añadiendo al propio jframe porque es el objeto en curso estoy en la clase no os olvidéis que está extendiendo jframe o sea estoy creando una clase cuya instancia hereda de jframe por lo tanto a esa instancia ese dis que está heredando de jframe le puede asociar un window listener vamos a crear el window listener va a ser yo creo que es el que más métodos tiene todos los que hemos visto le dejo el clip si no me lo complete voy quitando líneas para verlo un poquito más resumido en pantalla window open window iconified window de iconified window deactivated window closing window closed por la cantidad de eventos que me está saliendo y window activated el orden que me sale no es muy natural voy a reagruparlos activación desactivación vale iconificación desiconificación por llamarlo de alguna forma en castellano traducido cutremente y por otro lado open closing y closed esos siete eventos son los que tiene window listener y aquí los siete se van a lanzar de forma habitual y los siete me puede interesar programarlos depende de lo que estés haciendo vale a que os suena pues a lo que os suena es lo que va a pasar iconificar quizás sea el nombre más confuso iconificar es minimizar vale cuando minimizas una ventana que solo te sale el iconito en la barra en la barra inferior de windows donde te ponen los iconos en las aplicaciones que estás ejecutando te sale el icono pero la ventana te digamos desaparece de pantalla eso es iconificar minimizar y desiconificar es volver a maximizar volver a hacer que la ventana tenga espacio de pantalla digamos que iconificar es que la ventana no tenga espacio de pantalla o sea que desaparezca el rectángulo del visual y que desiconificar es volver a darle espacio visual rectángulo visual a la ventana activar y desactivar es más natural es simplemente que sea la ventana en curso o que no sea la ventana en curso o sea eclipse ahora es mi ventana en curso vale si hago lo que es así me voy a mi powerpoint bueno si me voy a la presentación de powerpoint ya que os enseñaba ahora mismo se ha desactivado la ventana de eclipse y se ha activado el powerpoint si vuelvo a hacer alt-tab se activa la ventana de eclipse y se desactiva powerpoint bueno pues este concepto es el que también va a pasar con tus ventanas de java si pones otra ventana enfrente o sea si activas otra ventana en el sistema operativo tu ventana tu jframe se va a desactivar y cuando la vuelves a dar con el cursor o vuelves a seleccionarla con alt-tab o de cualquier otra manera que el sistema operativo te permita entonces se va a activar con window activity vale esto es porque muchas veces en las ventanas solo quieres que pasen cosas cuando la ventana está activa esto también pasa en vuestras aplicaciones de android o de ios cuando tienes un juego o una aplicación de android están pasando cosas y cuando activas otra aplicación de android el juego se para ¿por qué el juego se para? porque el juego está detectando un evento de que has desactivado la aplicación esto muchas veces si lo tenemos que programar porque queremos que nuestra ventana deje de hacer cosas cuando está desactivada y siga haciendo cosas cuando está activada estos serían los eventos que se programan ahí y a nivel más global de ventana se abre al principio y se cierra al final cuando la ventana se cierra hay un close cuando la ventana se abre hay un open ¿por qué hay un close? y en esto es un poco raro porque a veces te interesa programar algo antes de que pase el cierre quizás para que no haya cierre os habéis inventado muchas aplicaciones que le das a la X y la aplicación se resiste a ser cerrada te dice no puedes cerrar hasta que guardes los cambios vale pues eso lo puedes hacer programando el closing y evitando el cierre antes de que ocurra ¿veis? por eso hay dos closing y close si quieres que con el cierre la ventana se cierre y ya programas el close pero si quieres controlar algo que pase antes de que la ventana se cierre posiblemente para que no se cierre entonces programas el closing ¿si? digamos que el closing ocurre siempre que das a la X mientras que el close ocurre solo cuando de verdad la ventana se cierra entonces en el closing podrías decidir que la ventana se cierre o no se cierre ¿si? bueno aquí podríamos hacer bueno vamos a hacer los printlns ya que estamos haciéndolo siempre vamos a acabar de hacerlos aquí voy a hacerlos sobre la consola de error para verlos en rojito abajo voy a poner rápido se va a poner una abreviaturas un poco de pego fijaos que este evento que estoy sacando siempre a consola a veces lo hacemos mucho caso a veces lo hacemos poco caso muchas veces el evento no lo tenemos que gestionar de hecho casi solo lo hemos gestionado en el key listener porque cogíamos la tecla y en el mouse listener porque cogíamos la coordenada de ratón muchas otras veces el evento no tiene información que necesitemos para hacer la programación lo estoy sacando siempre pero pero muchas veces podemos no hacerle mi caso a ese parámetro activar desactivar abrir closing cerrando y close vale vamos a ver como por ahí fijaos que primero se ha activado la ventana porque ha cogido el el rango de ventana principal del sistema operativo igual que decíamos que solo un componente de cada ventana tiene el foco solo una ventana de todo tu sistema operativo tiene la característica de ser la ventana en curso la ventana activa vale entonces ahora mismo mi programa de java es la ventana activa si ahora con muto porque hago click o porque hago alt tab con muta eclipse se desactiva la ventana de java si hago alt tab y vuelve a sacar mi ventana se vuelve activa o sea la ventana que está en curso creo que os decía antes de las aplicaciones de los móviles solo la que estás viendo es la que está activa entonces se produce el evento de activar o desactivar cuando con mutas de aplicación cuando tu aplicación en curso cuando tu aplicación activa pasa a ser otra fijaos que es abierto y solo se abre una vez salvo que la vuelvas tú a cerrar y vuelvas a abrirla que puede ser el caso pero normalmente solo se abre una vez la ventana por el camino si lo minimizas voy a minimizar simplemente dando el icono de minimización pues se hace un iconify un iconify este evento que tenéis abierto y si lo desminimizo se hace un desiconificar de icono o sea estos dos primeros eventos son los que se lanzan al dar al botón de minimizar y al luego seleccionar en el sistema operativo con alt tab o pulsando en el icono que tienes en la barra de tareas de la manera que quieras el sistema operativo que lo vuelva a desiconificar o sea luego va a tener espacio de pantalla vale decíamos que luego está el ya hemos visto activar desactivar iconificar desiconificar y está el tema de close fijaos si la cierro que pasa si la cierro primero ocurre el closing luego se desactiva y luego ocurre el close ¿por qué ocurre el closing y luego el close? porque hemos hecho una cosa que ahora ha sido influyente al principio de todo que lo hemos hecho hasta ahora siempre que es esta ¿sabéis que siempre hemos ido haciendo dispose on close? ¿qué es lo que hace eso? cuando el usuario da la X provoca que la ventana se apague se cierre se libere dispose ¿vale? por eso después de un closing siempre ocurre un close pero podríamos no hacerlo así de hecho voy a enseñaros cómo se hace de otra forma vd dispose do nothing on close esto hay que memorizarlo esto si no te acuerdas pues pasa las constantes control espacio hay algunas cosas por aquí que puedes hacer do nothing on close ¿qué pasa ahora? ¿qué pasa ahora? ¿le doy a la X? ¿veis que la ventana no se cierra? pero si se lanza el evento de closing por eso os decía que se diferencia el evento de closing y el de close ¿quieres que la ventana se cierra cuando das a la X? ponle nothing y programa el evento de closing imaginaos que quiero que se cierre pero solo quiero que se cierre si has completado no sé qué elementos que tienes que hacer si has guardado los datos si has pulsado no sé qué botón pues hago una lógica que me funcione de acuerdo a eso imaginaos que quiero que haya algo en el cuadro no tiene sentido ¿vale? imaginaos que quiero que haya algo en el cuadro de película pues programo el evento de closing y buscara no se está cerrando ¿vale? les voy a closing y le digo si hay algo en el cuadro de película tf nombreperi punto de text punto leg mayor que cero por ejemplo si es cero es que no hay nada si es mayor que cero es que hay algo y si no y entonces hago cosas distintas por ejemplo si es mayor que cero cierro la ventana ¿cómo cierro la ventana? haciendo un dispose o sea este dispose que hasta ahora hemos hecho haciendo dispose on close también lo podemos programar con los eventos entonces cuando la ventana se está cerrando cuando el usuario quiere cerrar la ventana que es lo que podríamos decir que significa este evento closing le permito al usuario cerrar la ventana dispose este dispose va a causar el si aquí hay algún carácter y cierro el dispose causa el close ahora si ha ocurrido un closing y después ha ocurrido una desactivación y un close siempre va en este orden ¿vale? siempre primero se desactiva la ventana o se cierre el control del sistema operativo y luego se cierra definitivamente la ventana esto cuando se hace un dispose es cuando ya swing deja de atender a esa ventana y por eso el programa se ha acabado ¿vale? porque esa ventana ya no existe para swing o sea el close solo ocurre una vez al final del ciclo de vida de esta ventana igual que el open ocurre una vez al principio del ciclo de vida de la ventana si la peli no tiene contenido y le intento cerrar no hay tu tiempo no se cierra claro aquí podría tener sentido lanzar un mensaje al usuario ¿no? voy a hacerle un show voy a volver a hacerlo desde cero joption paint show message dialog y le digo ventana ejemplo peris2.dis para que lo saque ahí centradito y le digo para cerrar tienes que tener algo en el nombre de la peli os digo que no tiene mucho sentido o sea pero simplemente para hacer la prueba entonces si hago el cerrar si me da el nombre de la peli me sale el mensaje pero no me deja cerrar es lo que os decía ¿por qué hay closing y close? porque el closing te permite decidir cuando cierras o cuando no cierras pero acordaos que entonces hay que cambiar el disposed on close normalmente hemos tenido siempre un disposed on close porque siempre hemos querido que cuando das a la x la ventana la ventana se cierre si quieres controlarlo tú con eventos vale entonces cambias el disposed on close y pones do nothing on close ahora no va a pasar nada por defecto va a pasar algo porque lo programas tú cuando quieras que se cierre haces un disposed que es lo mismo que estaba pasando hasta ahora vale este disposed es lo mismo que estaba pasando de forma por defecto cuando cerramos la ventana y cuando no quieres que se cierre pues entonces sacas por ejemplo sacas este mensajito puedes hacer obviamente cualquier otra cosa entonces cuando aquí hay ahora un contenido ahora sí se hace un disposed y al cabo de unas décimas de segundo sí se deja de ejecutar porque las ventanas se han cerrado ¿qué más cosas se suelen programar en el gestor de window? pues nos diré que lo más habitual es el closing o sea lo que hemos hecho ahora controlar cuando queremos que la ventana se cierre o hacer algo cuando la ventana está a punto de cerrarse ¿vale? a veces quieres guardar los datos antes de que se cierre pues ahí lo puedes hacer cerrar una base de datos cerrar un fichero dejar de conectarte con internet cosas que tengas que cerrar las puedes hacer ahí en el close o en el closing depende de cómo lo necesites y como os decía antes también es habitual en nuestras aplicaciones programar el activated y el desactivated esto sobre todo en aplicaciones que están haciendo cosas en tiempo real ¿vale? si la aplicación simplemente está esperando a la entrada del usuario pues bueno da igual que esté activada que desactivada pero si la aplicación está mostrando cosas en pantalla imaginaos una aplicación yo que sé de la típica de información bursátil ¿vale? que te estáis sacando grafiquitos en pantalla de cómo cambian las cotizaciones pues hombre cuando desactivas la ventana ¿para qué te va a estar sacando cosas en pantalla si no las estás viendo? entonces ahí es muy habitual que cuando desactivas la ventana te deje de hacer cosas y cuando la activas te vuelves a hacer cosas pues lo demás son eventos que me hablan del flujo de mi ejecución ¿vale? o sea si queréis hacer solo una cosa solo una vez cuando la ventana se abre por primera vez la podéis hacer en el Open y todo lo que queréis hacer solo una vez cuando la ventana se cierra lo podéis hacer en el Closed o sea fijaos en el flujo de eventos que así como os decía que los eventos no están garantizados algunos sí se está garantizado que cada ventana solo va a haber una vez al principio un Window Open y solo va a haber una vez al final un Window Closed si necesitamos aprovechar eso para hacer algo con cada ventana solo una vez cuando se abra o solo una vez cuando se cierre tenemos también esos eventos a nuestra disposición acordarse que el flujo temporal de control en la programación orientada de eventos lo perdemos un poco porque ya no es un Main que está haciendo cosas en el orden que queremos es los eventos que están haciendo en el orden que quieran así que es interesante saber que algunos eventos tienen un orden una temporización que es muy precisa siempre hay un Open al principio de una ventana siempre hay un Close al final de una ventana a veces los aprovechas también para hacer cosas de inicialización en el Open y de cierre en el Close lógicamente preguntas hasta aquí esta es nuestra serie de eventos con esto vamos a hacer casi casi cualquier cosa podemos hacer aplicaciones profesionales con estos eventos que tenemos aquí podemos hacer ventanas que respondan al teclado al ratón al foco al cambio de tamaño al cierre a la ventana a la activación o la desactivación de la ventana hay más eventos pero estos son el kit esencial de recursos los que tenéis que tener en vuestra caja de herramientas son estos creo que siete eventos los dos ratón el de teclado el de Action Focus Component y Windows si no me equivoco siete eventos con estos podemos hacer casi cualquier cosa ¿uní cuestión? vale pues lo dejamos aquí os mandaré algún código así como adicional para que veáis más ejemplos o más maneras de hacer cosas o tengáis otros ejemplos diferentes sobre este tema de eventos y sobre en general el tema de las ventanas y la última clase la semana siguiente la dedicaremos a lo mínimo imprescindible de hilos para saber hacer no solo hilo de swing sino nuestros propios hilos gracias chicos chicas buen resto de semana